Mi nombre es Suri Juan, me pueden buscar en redes sociales como suri-wan Tengo 8 años de pintar, esto se llama Graffiti y estamos en un evento de Hip Hop en homenaje a Luigi XII Estamos en los 4 elementos que es Graffiti, Break Dance, Rap y DJ Este evento se está realizando en homenaje a Luigi XII Él es un brother que hacía Rap salvadoreño Es una persona referente del Hip Hop de aquí del país Y prácticamente es un evento de toda la gente de nuestra cultura en homenaje a él Él era un gran amigo de todos nosotros y prácticamente eso Pues les cuento Este es un mural con grafiti, con la técnica de grafiti en homenaje a Luigi Como vuelvo y repito, Luigi es un rapero prácticamente un rapero muy grande del país Quizás el mejor, por decirlo así, verdad Entonces esto es un homenaje de mi parte para él Entonces él tenía una canción bien, bien, bien bonita y bien pegajosa Y que pega mucho en el corazón de todas las personas Y que precisamente la canción se llama así Golpea, es la canción, para mí la mejor canción de él Entonces esto prácticamente es homenaje a él Y todos los fondos recaudados van a ir a la familia de Luigi XII ¡Gracias! 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 Bueno pues, nosotros somos la agrupación Songheart Nosotros hacemos un poquito de lo que es Trap, Rap y Dancehall Nosotros también fuimos parte de una generación Donde nos vimos influenciada por lo que es el talento Y también de las enseñanzas de lo que fue L12 o Luigi12 como muchos lo conocen Nosotros fuimos una transformación de algunos entes, de algunos jóvenes Que quisieron alejarse de lo que es la violencia y hoy Freud hacer arte Entonces él fue uno de los pioneros de lo que nos motivó A seguir continuando con lo que es esta carrera musical Hoy por hoy nos seguimos presentando en diferentes escenarios Tanto nacionales como internacionales Pudiendo visitar también lo que es Guatemala Así que para nosotros el evento es una marca de un antes y un después A lo que hoy podemos decir Esta nueva escena de artistas van a crecer demasiado Y hoy generamos nuevas oportunidades para todos Así que muchas gracias por todo ¡Gracias! 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 Pues la verdad que sucede que los dos nos gustan bastante los animales Y pues Natsu nació de una veterinaria Donde fueron coincidencias de la vida que pues podemos llegar a donde estamos Como un conjunto de raperos Pues porque cada quien tenía su propio estilo diferente Entonces ahora llevando a cabo el trabajo que teníamos Y todos teníamos muy poco tiempo Pero a pesar de eso nosotros compartimos nuestras ideas Y pues Natsu así es como ha nacido Nosotros ya tenemos dos años siendo Natsu Y pues yo me siento feliz de lo que hemos llegado a hacer Y de lo que vamos a llegar a hacer Sí, la verdad es que tenemos quizás unos 3 a 4 años de estar planificando ¿Verdad? Esto quizás ha sido un poco de espacio ¿Verdad? Porque nos hemos... Ya han pasado muchos problemas durante la vida como siempre ¿Verdad? Entonces tratamos de fortalecernos para en realidad traernos Traerle música de una manera más consistente ¿Verdad? Entonces ahorita estamos tratando de demostrar pues también el apoyo ¿Verdad? Y la amistad que teníamos más que todo con Luis ¿Verdad? Que sí, yo tuve bastante contacto con él Y pues conversábamos y nos ayudábamos Platicábamos acerca de las producciones ¿Verdad? Acerca de las canciones ¿Verdad? Y nos tratábamos de apoyar bastante Entonces es una gran persona Y la verdad es que siempre va a estar en el recuerdo de la gente Y pues mi experiencia la verdad con Luis es súper buena La verdad es que fue mi primera persona con quien grabé la primera canción Y pues me llevo la experiencia de que él fue como mis primeros mentores A la hora de que iniciara el estudio de la cultura Entonces este evento y todo nuestro entusiasmo y todo lo que hemos hecho Es para el gran Luis que descanse en paz Nosotros somos Natsu y gracias Carpe Diem Carpe Diem Carpe Diem Carpe Diem Carpe Diem Carpe Diem Soy independiente como el celebón No también colores como el camaleón Recibo los vientos como el cimurón Es un gas party Siempre en esta en acción Propongo salir de los vientos Pero no es el viento Si no se transforma Corposo como el mundo podido Ya perdido en combo Ya no creo en blanco redondo Llamadas respondo en caja y en bongo Ya no me conto ni me supervisan de nada Me asombro el mundo en mis ojos Mudos y sordos La vida improvisa sentidos Atrapos de sistemas Provocan en modos Inesperados Estoy convencido de lo que nos toca Pisar el final de sus nuevos comienzos Los lazos son tensos Los mundos saliados Son fejos de esfuerzos Lígidos propago Ni pago el diván Alaraño el sindago El ritual es tremado Con un desembriado Si aprendes o sabe como puedo actuar Eres sabio Calibre el horario Trapear para bien necesario Para sorrir luna Somos son replanetarios Precaria nativo Relato motivo Tensura de miedo Sufrido Prohibido Ladrón fugitivo Cosecha consigo Soporte violento Es del castigo Contigo al fático Vivo en el obligo No está percibido Con sello froncido Autodefinido Percibo incolcido Energía Traída Y los malos delitos En castigos Inferno sobre la cabeza Cuando la vida es más vacía Más pesa Un camisa el cuento De locas de pesas Ricos de muertos Mientes de pobreza Empieza con piedras Y yo de sorpresa Regresa Donde soy optimista Paredes no mueven Que hay alguien que esencial Y simple para visitar Carpe Diem Que te vaya bien Que te vayas mal Carpe Diem Que te vayas bien Que te vayas mal Carpe Diem Que te vayas bien Que te vayas mal Carpe Diem Que te vayas mal 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 En Colombia En México En México Se llevó el segundo lugar En Power News Vivo Hipope Primer lugar En México Señores Que te vayas mal Que te vayas mal He viajado a México Guatemala Honduras Costa Rica Panamá Colombia Se me dio la oportunidad Gloria a Dios Poder representar a El Salvador También en Europa En España En Eslovaquia En Francia Y también representar a El Salvador En los Juegos Olímpicos Del 2019 En Naijin China Conocimos a Luis Desde hace 14 años Desde que yo empecé a bailar Breaking Y lo conocí en la iglesia Hablamos mucho de Cristo De nuestras vidas De como el Hip Hop había llegado a nosotros Y nos había impactado Y nos había traído a nosotros la felicidad Y abrir nuevas oportunidades En múltiples ocasiones Luis 12 me abrió la oportunidad Para poder participar dentro de sus conciertos Dentro de ellos Uno de los muy reconocidos Con Aquid También con Aldeanos Y pues También se nos dio la oportunidad De estar con Sony Y pues Para nosotros Representar el Hip Hop Y poder ser parte de esta gran cultura Y este gran movimiento Es poder tener una satisfacción muy grande Porque a través de los años Tú vas conociendo a personas Y esas personas te van abriendo puertas Y eso lo que fue Luigi 12 Fue dentro de la escena Hip Hop Fue un gran portal En la cual se acumularon muchas ventanas Muchas puertas Y a partir de ahí El Hip Hop también empezó a creer A crecer También tuvimos bastantes participaciones Con Vivo y Milo Que también en que en paz descanse Junto con Luigi Y pues Nosotros como Vivo Nos sentimos demasiado agradecidos Con todas estas personas De que han sido parte De todo este gran proceso De los que han hecho un cambio en la sociedad Y en los que han sacado A personas desde lo más oscuro Para poder transformarlas Y ser las líderes Personas de que Traen el bien para la sociedad Para su comunidad Y pues Ser un ejemplo también Para muchos niños y niñas Que van creciendo dentro de este medio ¿Verdad? De parte de mí Solo les quiero desear Mucho Hip Hop Mucha paz Amor Unidad Y diversión Que todos se cuiden Que vivamos en paz Y que le demos la gloria a Dios Todas las veces Todos los días Por las cosas buenas Y las malas Pidámosle que haga su voluntad en nosotros Y también Sepamos aceptar su voluntad Dios los bendiga a todos De parte de B-Boy Pope De Alien Force Crew Bendiciones para todos Y mucho Hip Hop Recuerda el público